Buenas tardes, vamos a cortar nuestra muñequita, como les dije ayer, ya entonces ayer terminamos la cajita, solo nos falta colocar la greca, yo tampoco la tengo, es que una greca que combine con nuestros colores, siempre debemos buscar la combinación, con lo que tengamos en nuestro hogar, tenemos que combinar los colorcitos, para que no se haga bonito, entonces ahora vamos a cortar la muñequita que va echadita encima de nuestra porta toalla higiénica, yo les mandé los moldes, hay moldes que es color piel del velour, acá tengo mi velour, entonces he seleccionado aquí todos los, la carita, que dice color velour piel, aquí está, la carita, luego dice el bracito, color piel, ahí está, el brazo, luego viene la piernita, aquí está la piernita, también dice el color piel, luego viene el cuerpo, este es el cuerpito, aquí está el cuerpito, en color piel también, luego es piel, el ensanche, este, el ensanche, este de acá, ensanche, este es el ensanche de la parte, de la parte en tela doble, acuérdense acá, acá esta partecita tela doble, ya saben que debe estar doblado, ¿no? aquí doblado, acá no se corta, entonces ubicamos, ¿ya? esta es la parte ensanche del estómago, ahí dice también, ahí les he puesto ensanche del estómago, ¿ya? entonces así tienen que colocar al cuerpo, y este es el ensanche de la parte de atrás, ¿ya? entonces que va al cuerpo, y en el cuerpo también dice, aquí dice, colocamos ensanche, espalda, y aquí ensanche delantero, entonces este ensanche, espalda, va a ir a este lado de acá, desde acá, así, incluso les he hecho una, una lineecita, y ahí van a agarrar, y el otro ensanche va a este lado, ¿ya? entonces vamos a cortar, eso es todo, ahora también se van dando el pantaloncito, el pantalón de color entero, y entonces aquí dice, pantalón, dos piezas, ustedes le van a colocar acá encaje, colocar encaje, es un encaje pequeñito, porque la muñequita es pequeña, y a este lado dice tela doble, también dice en el molde que les he mandado tela doble, ¿ya? y me sacan dos piezas del color que ustedes quieran, color entero, color que combine con su tela del vestido, que van a utilizar, dos piezas, luego me sacan su vestido, también está aquí su vestido, aquí está, ¿ve? listo, a este lado dice tela doble, tela doble, doblan la tela y sacan el molde, dos piezas, y a este lado de abajo, en la parte de abajo, ustedes le colocan un encaje pequeño, pequeño les digo, ¿por qué? porque la muñequita es pequeña, no tienen que hacerlo, no me pongan ese encaje grande, porque no va a dar muy grande, listo, luego tenemos la manguita, la manguita, tela doble, también dice tela doble, ¿ya? dos piezas, y le colocan en la parte de abajo encaje, aquí también se ha puesto colocar encaje, todo el bracito encaje, listo, y por último, esta parte, porque esto, este pantalón es un color, y yo siempre separo las piezas para no confundirme, los colores, y luego tenemos el zapatito, dos piezas, ¿ya? ya el color que ustedes quieran, de un solo color, el vestido es tela estampada, acuerdes, ahí esta es la plantita, lo cual es lo que ustedes quieran, yo voy a hacer rojito, tengo, le voy a hacer zapatos rojos, mi tela es estampada rojo, y su pantalón lo voy a hacer un cremita, y listo, bueno, estoy trabajando también con lo que tengo, señores, hay que trabajar con lo que hay, porque no podemos salir mucho a la calle, entonces vamos a colocar nuestras, yo separo así siempre, separamos, y voy a trabajar con velour, el color, velour color piel, listo, ya saben, trabajamos por el lado que tiene, así como, así, el lado derecho es para, no sé, ustedes van al mercado, compran, y para el lado, el lado derecho es para el público, ¿no? para los que venden, este lado es el derecho, y el lado que no está todo liso, es el revés, pero nosotros trabajamos, el lado derecho es para las caritas, y el lado, perdón, el lado derecho es para, revés para nosotros, y el lado revés, vamos a hacer, nosotros va a hacer derecho, ya entonces por eso vamos a sacar por este lado, pelucita, por el lado de la pelucita vamos a marcar, siempre, mirete ese cuerpo, entonces como yo les digo siempre, tengan la tela, la tela, ya el orillo, donde no estira, o al hilo, no estira, entonces ustedes van a ubicar su pieza de esta forma, este es el cuello, ustedes colocan de esta forma, así, y van a marcar, marcamos, miren, aquí le dejan unos medio milímetro de costura, nada más, para que ustedes puedan coser por donde han marcado, pero eso sí, en el pantalón, le van a dejar un poco más, un centímetro, déjenle, porque el tiro, es mejor que les, que les falten, digo que les falten, y como siempre les digo, uno me sacan de esta forma, y el otro me sacan de esta forma, así de esta forma, me sacan así, ya siempre golpeado, no me saquen, si no, después los dos lados no salen, listo, ya tengo mis dos piezas, esto ya lo separo aquí, primero vamos a sacar todo lo que es veludo, igual, así paradito, cuántas piezas, dice cuatro piezas, voy a sacar dos de esta forma, y dos de esta forma, cuatro piezas, ya aquí dos, luego viene el bracito, de igual manera dice cuatro piezas, saco dos, dos así, y dos así, igual paradito, pues no, así, bien paradito así, ubiquen, así, y luego, esta parte, me sacan de este, así, no van a sacar así, sino paradito, al orillo, así, este igual, este me sacan doble, doble, ya sabes, pues te digo doble, que quiere decir, que ustedes van a doblar, y aquí, colocan, aquí está el doble, aquí está el doble, eso quiere decir tela doble, y marcan, pues no marcan, y cortan, ya saben ustedes, ustedes han hecho ya, y por último, la carita, dos piezas, uno así, y el otro así, listo, y luego igual la hacen, el pantalón, el pantalón, aquí miren, yo voy a hacer este pantalón, este color, entonces, que voy a hacer, bueno, es lo que, ya, miren señores, vamos a sacar el pantalón, aquí si le van a dar un poquito, un centímetro y medio de costura, ya, por favor, en el tiro, este es el tiro, y también para abajo, denle nomás, ya, denle costura, porque si lo van a coser exacto, un poquito, que les no quedaron aladito, hay que darle costura, al pantaloncito, entonces, de esta forma, acá dice tela doble, tela doble, entonces, aquí tiene que ir doble, son dos piezas, entonces, yo que voy a hacer, y también hay que ponerme, en el pantalón, aquí en la cinturita, le van a poner, un elástico, elástico, entonces, hay que dejarle costura, por eso, en la cintura, acá arriba, le dejen, déjenle dos centímetros, pero marcamos, no marcamos, marcamos, de esta forma, marcamos, ya, vamos a poner un pantalón, esta tela, se mueve, es raso, raso la telita, lo que tengo, no tengo más, no he ido al mercado a comprar, tampoco voy a ir, porque no puedo ir al mercado, no puedo ir porque me estoy presa, bien, bien, señores, ya, ya corté, miren, tela doble, las dos piezas, le he dejado dos centímetros, para arriba, porque aquí le vamos a, le vamos a dar un doblez, y luego le vamos a dar otro doblez, para ponerle, elástico, ya, y aquí también hay que darle un doblez, como subir una bastita, no, subimos una bastita, y luego vamos a colocar, un doble, porque, porque, bueno, yo estoy utilizando raso, ese de silache, entonces, le voy a dar doble, así, hasta llegar arriba, y ahí le voy a colocar su encajito chiquito, ya, dos piezas, así, el mismo corto, entonces, miren, tela doblez, el doblez, entonces, ya tenemos aquí el pantalón, dos piezas, así, tiene que sacarlo, ya, entonces, ya está el pantalón, el pantalón encajado, hoy día estamos cortando, vamos a colocar, vamos a cortar, luego vamos a sacar nuestro vestido, hemos cortado los zapatitos, ya saben, se cose, todo el recto, esta parte de aquí, aquí va la plantita, no, esta plantita, listo, entonces, ya, cuatro piezas, recuerde, al cuerpo, al cuerpo, no le van a dar, más que costura, le van a dar medio milímetro, al cuerpo, medio milímetro, solo para coser, coser por donde hemos marcado, al cuerpo, ya, medio milímetro de costura, pero a la ropa, le van a dar un centímetro y medio, ya, así como yo, miren, ya corté la manguita y a la ropa le estoy dando su costura para todos los lados, aquí un poquito menos, pero bueno, háganlo así, ya, después van a coser, ya se van a dar cuenta porque hay que recoger un poquito el brazo, ya, y aquí va el encaje, ya, listo, de igual manera, al cuerpito, al vestido, este es el vestido, le he dado costurita, miren, este es el vestido que ya corté, listo, bien así, aquí, miren, está marcado ahí, así, le hago costura, ya, costura para, aquí está la doble, costura, costura y aquí también un poco de costura, listo, pero estos extremos le dan un centímetro y medio de costura, igual, centímetro y medio para abajo y para arriba y no se olviden de colocarle, antes de cerrar, siempre se coloca el encaje, igual el pantalón, ya le van a dar costura, al pantalón en la parte de abajo le dan dos centímetros, en la parte de arriba dos porque hay que doblar y ponerle el elástico, no se van a olvidar, recuerden, la costura en la ropa, ya, en lo que es la ropa, le van a dar dos centímetros y en el hombro más bien le dan, en la parte del hombro le dan uno y medio nada más, de igual manera en el pecho, pero los zapatitos también le dan su costura, miren, listo, entonces, terminemos de cortar todo, ya está cortado, ahora hay que coser y eso lo hacemos mañana, listo, gracias.